Hola mis cuervis hermosos, que esta semana sea de luz y mucho amor. Les recuerdo que si esta triada llega a tus manos, el mensaje es para ti, no importando el signo zodiacal, tomando simplemente lo que te resuene mi cuervito. Comenzamos. De prontas providencias dice su triada que tienes que cuidar de una persona del sexo masculino que te acecha y no desea muchas cosas buenas para ti, puede ser por despecho o envidia de tu persona, ojo, mucho ojo. Pero a fin de cuentas tienes la protección de la base de la baraja que es el resplandeciente sol que te protege de todos estos ataques que siempre hay que quieren ser como tú o disponer de tu amor. Veremos lo que nos dice el 5 de espadas. El 5 de espadas en la baraja española es una carta que encierra un profundo simbolismo. La carta representa el conflicto, la lucha y la derrota en el ámbito mental y emocional, aunque pueda ser una carta negativa, también tiene un significado muy positivo y nos invita a mirar más allá de las apariencias. En primer lugar, el 5 simboliza el desafío y la confrontación. Es un número que representa la necesidad de superar obstáculos y enfrentar situaciones difíciles. En el caso del 5 de espadas, esta confrontación se relaciona con nuestra mente y nuestras emociones. Nos invita a enfrentar nuestros miedos, superar nuestras limitaciones y buscar soluciones en nuestros problemas. El 5 de espadas muestra en su imagen central 5 espadas que se cruzan de manera caótica. Esto representa el conflicto interno y los pensamientos negativos que nos perturban. Puede indicar que estamos atrapados en una batalla interna y que nuestras ideas y creencias se contradicen entre sí. Sin embargo, también nos muestra que tenemos el poder de encontrar la claridad, la paz interior. A pesar de su aparente negatividad del 5 de espadas, también nos tiene un mensaje de aprendizaje y renovación. Nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones pasadas y aprender de ellas. Nos muestra que la derrota no es permanente, sino que podemos usar nuestras experiencias para crecer y mejorar como personas. En resumen, el simbolismo del 5 de espadas de la baraja nos insta a enfrentar nuestros conflictos internos y a buscar la claridad y la paz interior. Nos invita a aprender de nuestras derrotas y a encontrar soluciones para superar los desafíos que se nos presentan. Es una carta que nos recuerda que, en medio de la lucha, siempre hay una oportunidad para crecer y transformarnos. El 5 de espadas es una de las cartas más simbólicas y significativas de la baraja. En esta representa el conflicto, la traición y la decepción en el ámbito de relaciones y en la comunicación. Su importancia radica en su capacidad de generar reflexión, aprendizaje sobre las dinámicas y desafíos de la vida. Cuando esta carta aparece en una lectura, puede indicar la presencia de personas deshonestas, conflictivas en nuestro entorno. También simboliza conflictos internos y la necesidad de enfrentar decisiones difíciles. En ocasiones, el 5 de espada nos advierte sobre las consecuencias de actuar guiados por el egoísmo y la manipulación. Sin embargo, el 5 de espada no siempre es negativo. También puede mostrarnos la importancia de aprender de nuestras experiencias dolorosas y de tomar precauciones en nuestras relaciones personales y profesionales. Esta carta nos invita a reflexionar sobre el valor de la sinceridad, la honestidad y la empatía de nuestras interacciones. En resumen, el 5 de espadas de la baraja tiene una gran importancia debido a su capacidad para alertarnos sobre situaciones conflictivas y deshonestas en nuestra vida. Nos recuerda la importancia de actuar con integridad y pensar en las consecuencias de nuestras acciones. A través de esta carta podemos obtener valiosas lecciones y sabiduría sobre las dinámicas humanas. Pero repito, sin complicaciones, en esta oportunidad para ti ya que cuentas con la protección divina del sol. Pero sigamos con la carta de la luna. La luna es el arcano número 18, representa nuestras fantasías, las proyecciones, la intuición y la inspiración, la sensibilidad, la poesía, la relación con todo lo emocional. Así mismo el reino de los sueños, la imaginación y la idealización, los ancestros, las vidas pasadas, etcétera, etcétera. Es una carta muy espiritual que nos proyecta hacia dones divinos, aunque hay que tenerle cuidado si la acompañan cartas negativas. En esta oportunidad no hay nada de eso. Si las cartas son positivas, indican que tal vez estás dejando correr demasiado tu imaginación, exagerando tal vez y viendo cosas que no suceden más allá que en tu cabecita loca. Pero debes estar muy atento, atenta, mis cuervis, por ese 5 de espadas. En el amor esta carta señala que existirán momentos románticos con mucha sensualidad, sin embargo no hay demasiado compromiso. Se prioriza el romance, más no el compromiso. Es un momento muy emocional y lo mejor es no hacer suposiciones ni tratar de encasillar la relación dentro de parámetros fijos. Tampoco es un buen momento de iniciar o terminar una relación, todo con calma y tendrás las respuestas pertinentes. En el trabajo y las finanzas todo marcha bien, debes de tener cuidado de no tener percepciones equívocas. Trata de ver con claridad tus necesidades, exigencias y gustos. Tampoco es momento de tomar decisiones. Nos cubre los signos de aire, géminis, libra y acuario. Busca tu signo oculto, pasarás muy buenos momentos con él o ella. Finalizamos mis cuervis con el 3 de copas. Uy, celebraciones en puerta. Es una carta que representa la celebración, la amistad y la alegría. Es un símbolo de armonía y conexiones positivas en diferentes aspectos de tu vida, especialmente en el ámbito social y emocional. Las copas son símbolo de amor y relaciones. Nos hablan del amor romántico, la amistad, el compañerismo y los vínculos familiares. Puede revelar el estado de nuestras relaciones, la calidad de nuestras conexiones y la oportunidad de amor que se presentan en nuestras vidas. ¿Ves? Con calma y nos amanecemos. ¿Qué significa la copa en lo espiritual? Desde entonces las copas se relacionan con la gloria y espiritualidad. También representa el poder, esfuerzo, el éxito de una batalla conquistada. De ahí el nombre de diferentes torneos deportivos, la Copa Mundial, la Copa Libertadora, la Copa Náutica, por ejemplo. Siempre nos traen cosas nuevas y buenas. ¡Yes! En fin, mis cuervis, buena semana. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!